Los docentes de las instituciones públicas del Departamento del Cesar tomaron acciones para ayudar en la crisis sanitaria que vive el país por la pandemia de coronavirus y decidieron donar un día de su salario. Hoy más que nunca debemos estar unidos para buscar caminos que nos conduzcan a tener un país verdaderamente democrático donde se generen acciones de justicia social reales pero aún no lo hemos logrado y es por ello que la Asociación de Educadores del Cesar, ADU-Cesar se une a la acción de solidaridad que está adelantando nuestra Federación Colombiana de Educadores, FECODE. El Comité Ejecutivo de FECODE expidió la resolución 001 del 02 de abril del presente año creando una subcuenta para la solidaridad humanitaria para ayudar a las personas afectadas por la pandemia producida por el coronavirus COVID-19. Estamos convencidos que este aporte y los aportes que realicemos voluntariamente los docentes contribuirá a atender las necesidades básicas de familias de la comunidad educativa incluida la de muchos maestros. Los recursos recaudados serán administrados por el Comité Ejecutivo de FECODE con la Auditoría de la Internacional de la Educación para América Latina, la Central Unitaria de Trabajadores CUT, el Fiscal de FECODE y la invitación a la Procuraduría General de la Nación y Defensoría del Pueblo. La Junta Directiva de Arrucesar nos invita a donar un día de salario al Fondo de Solidaridad Humanitaria de FECODE con el objetivo de ayudar en esta emergencia a quienes más lo necesitan. La distribución de los recursos recaudados será destinada así 45% para auxilios de mercados para personas de estrato 1 y 2 y de familias trabajadores informales, 20% a la entrega de insumos médicos a los trabajadores de hospitales públicos oficiales, 15% a la comunidad educativa que resulten afectados por el COVID-19, 20% a los docentes afectados por el impacto de la actual crisis humanitaria y un 20% a los docentes afectados por el impacto de la actual crisis humanitaria. Lo pueden hacer autorizando el descuento a través de la plataforma de la Secretaría de Educación del Departamento del Cesar y la del municipio de Vallenupar, ingresando a Omano en línea y diligenciando la autorización preferiblemente antes del 15 de mayo del año en curso.